Esta aplicación me pareció muy curiosa y la quiero compartir contigo y con esta aplicación puedes encontrar símbolos y textos que no todo mundo tiene y estos los puedes utilizar en tus historias de Instagram vamos a abrir la aplicación y como puedes ver es muy simple tienes estas tres opciones para empezar y le vamos a dar en la primera y acá vas a ver una lista de muchos tipos de letras como puedes ver, bastantes, bastantes pero voy a usar una que a mí me gusta en especial me gusta esta, esta de acá pero voy a utilizar esta para dar un ejemplo entonces una vez que hayas seleccionado tu tipo de letra lo que vas a hacer es vas a dar un clic acá y vas a ingresar el texto que tú quieras en este caso voy a poner mi nombre y voy a tener un salto de línea entre cada palabra ahora lo que más me gustó de esta aplicación aparte del texto es que también tiene emojis pero no son los clásicos emojis que nosotros utilizamos estos no estos vendrían siendo como íconos estos que estás viendo ahora los que tenemos en el teclado pero con esta aplicación tú puedes tener otro tipo de emojis que son emojis hechos con símbolos entonces si tú le das clic en esta carita con los lentes y el bigote lo que va a hacer es que te va a mostrar muchos tipos de de emociones por ejemplo de pedir perdón de tomar de bailar de estar enojado y de este lado te va a mostrar textos decorativos y como puedes ver en medio de lo que es este los símbolos donde dice texto ahí precisamente vamos a ingresar nuestro texto y le vamos a poder agregar todos estos símbolos y textos a nuestras historias de instagram lo cual lo haría muy 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 original porque no he visto que todo el mundo haga esto y y si lo hacen no lo hacen muy muy variado y como te podrás dar cuenta aquí tienes bastantes estilos para decorar texto con símbolos y esto estos símbolos cualquier procesador de texto lo reconoce como texto entonces a pesar de que sean símbolos para un procesador de texto no son símbolos es simplemente más texto entonces te voy a mostrar uno de mis favoritos acá le di en enojo y como puedes ver tiene muy buenos emojis con símbolos entonces a mí me gusta este que está como gritando este que tiene como las manitas mira este también hay unos que están muy chistosos entonces tú puedes ver todas las emociones que hay alegría coraje etc pero en este caso yo voy a elegir mi emoji favorito de lo que es estar enojado y ese lo voy a utilizar es este de acá entonces ya lo seleccioné y automáticamente la aplicación te lo pone en tu área donde estás manipulando tu texto y ahora simplemente le vamos a dar en copiar en esta parte de acá y una vez que ya lo tengas copiado lo que vas a ir es vas a ir a tu Instagram y en tus historias y una vez que estés ahí vas a escoger una imagen o un video que quieras publicar en tus historias en este caso yo voy a publicar una imagen negra porque quiero que veas el ejemplo entonces una vez que copiaste tu texto de la aplicación simplemente acá lo tienes que pegar y ya le das en hecho y como puedes ver aquí está mi nombre con letras especiales que no tienen las historias de Instagram y con un emoji enojado hecho con símbolos y esto le puede dar mucha mucha lo puede hacer muy original tus publicaciones espero que disfrutes esta aplicación gracias por tu tiempo y si gustas apoyar este canal voy a dejar unos links en la descripción nos vemos en la descripción